La inteligencia artificial ha encontrado un aliado en este vecino de Alcañiz. Toñín Lizana siempre sintió una gran pasión por el arte y el mundo digital. Por ello, decidió unirlos en el proyecto cultural Recuerdos de una IA. Lo que estoy haciendo últimamente es arte digital mediante inteligencia artificial. Y empleo para verla, tanto los medios típicos de toda la vida, como pueden ser unas ediciones en un libro o imágenes, como medios digitales. O, por ejemplo, para verse vídeos en pantallas o cascos en realidad virtual o emplear la realidad aumentada para ver las obras físicas. Una obra amplia y multiplataforma que, por ejemplo, permite la visualización de un vídeo realizado por la inteligencia artificial con solo colocar un dispositivo móvil sobre estos fotogramas. También convierte el patio del Castillo de los Calatrabos en un auténtico museo con lienzos digitales. Digamos que yo entreno a la inteligencia artificial con miles de imágenes. Igual puedo, por ejemplo, con la de edificios del Bajo Aragón. Tomé cientos de imágenes de lo que eran los edificios de por aquí y de por la zona. Luego se los pasé al algoritmo, la inteligencia artificial, y ella recreó lo que veía ella que era un castillo. Y una vez que los había recreado ya, pues con eso hice una serie de vídeos, una serie de animaciones. Y es que este artista contemporáneo también es un apasionado de su zona. A mí me encanta mogollón todas estas tierras del Bajo Aragón, del Matarraña, me encanta ir al monte, me encanta... Pero claro, en estos días de pandemia que hemos tenido, pues el hecho de estar ahí encerrado en casa, pues oye, no puedo ir a ver los paisajes, pues oye, cojo todas las fotos que tengo de los paisajes, investigo e intento sacar algo artístico, ya que no me puedo ir a los sitios que más me gusta, por ejemplo, pues que la gente vea los sitios que más me gusta, a través de los ojos de una inteligencia artificial. Su trabajo ha alcanzado una gran popularidad en los últimos años, viajando por todos los rincones del mundo. En el proyecto de recordos de la IA se incluye un pequeño cortometraje que hice mediante inteligencia artificial. Y, por ejemplo, en el Festival de Los Ángeles sí que ganó un premio. Una serie de vídeos que había creado estuvieron en unas pantallas de Shibuya, en Tokio, en 85 pantallas digitales. Vídeos, cortometrajes, ilustraciones o incluso poemas. De la mano de Toñín, la inteligencia artificial consigue adentrarse en el mundo del arte.